Te espero ven a mi casa, en esta tierra se puede ser feliz Somos de todas las razas y en cada alma hay algo que es para ti El sol que viste con oro en la madrugada El mar que trajo un tesoro de sus entrañas La cumbia de atardecer que rompe la calma Y el agua canta un bambuco de sus montañas ¡Ay! Cantando Se me alegra el corazón ¡Ay! Cantando Puedo ser como yo soy ¡Ay! Cantando Ilumina mi existencia ¡Ay! Cantando Ya nunca te vas a ir Todos somos diferentes, todos en el mismo suelo De Bogotá hasta Palenque, desde Kibosa maniú Todos somos de esta casa, grande como el mismo cielo Lo que no sobra es cariño para repartir al mundo entero ¡Ay! Cantando Se me alegra el corazón ¡Ay! Cantando Puedo ser como yo soy ¡Ay! Cantando Ilumina mi existencia ¡Ay! Cantando Ya nunca te vas a ir Si la tristeza te alcanza Piensa en tu casa Su cielo en primavera Que todo en la vida pasa Y alguien te espera Para una fiesta larga ¡Ay! Cantando Se me alegra el corazón ¡Ay! Cantando Puedo ser como yo soy ¡Ay! Cantando Ilumina mi existencia ¡Ay! Cantando Ya nunca te vas a ir ¡Ay! Cantando Si no fuera por tu amor ¡Ay! Cantando No la tibia mi corazón ¡Ay! Cantando Le das magia a mi vivir ¡Ay! Cantando Nunca te vas a ir ¡Ay! Cantando 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 ¡Ay! Cantando